La magistrada Isabel Perelló, primera presidenta del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Miembro de Jueces para la Democracia, han sido necesarias 5 reuniones para que los 20 vocales, 10 progresistas y 10 conservadores, que tomaron posesión el pasado julio se pusieran de acuerdo en la designación de la nueva cabeza del Poder Judicial. Al final ha habido acuerdo. El Consejo General del Poder Judicial ha elegido a la magistrada Isabel Perelló como presidenta de la institución y del Tribunal Supremo, la primera mujer en toda su historia. Con 16 de los 20 votos, Perelló se ha impuesto en la votación a Ana Ferrer, que era la principal favorita del bloque progresista pero cuyo nombre era rechazado de plano por los vocales conservadores, según han acordado los vocales del Consejo General del Poder Judicial, en un pleno celebrado in extremis, tras varios intentos fallidos debido al enfrentamiento entre los bloques progresista y conservador. Han sido necesarias 5 reuniones para que los 20 vocales, 10 progresistas y 10 conservadores, que tomaron posesión el pasado julio se pusieran de acuerdo en la designación de la nueva cabeza del Poder Judicial. Desde los 7 candidatos iniciales, finalmente este martes han destilado las candidaturas de Ferrer y Perelló para decantarse por la segunda. Actualmente Perelló integra la sección tercera de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo, donde se encarga de los recursos que emanan de organismos reguladores como la CNMV, el CNMC o el Banco de España, entre otros. También se ocupa de los asuntos relativos al Consejo de Transparencia, Transportes, Telecomunicaciones y Subvenciones. Responsable en su mayoría de asuntos económicos, ha tenido un perfil poco mediático durante los 15 años que lleva en el Supremo, donde ingresó en 2009. Desde su acceso a la carrera judicial, en 1985 ha pasado por juzgados de primera instancia e instrucción de Mahón, Menorca, la Audiencia Provincial de Barcelona y en los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y Andalucía. También ha pasado por la Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. Perelló fue la ponente del auto por el que el Tribunal Supremo rechazó hace un año la petición del PSOE de revisar los votos nulos de las elecciones generales del 23 de julio en la provincia de Madrid. Al considerar que la mera diferencia numérica en los resultados, que se aducen en este caso, 1.200 votos, no era base suficiente para la revisión. Aunque no era uno de los asuntos que suele llevar, Perelló formaba parte de la Sala de Vacaciones en la que recayó y que consideró que el PSOE no había aportado datos aritméticos o cálculos estadísticos solventes, que permitieran verificar, tan siquiera hipotéticamente, la relevancia de la revisión de voto en el resultado final de los comicios. Además, fue letrada del Tribunal Constitucional entre 1993 y 2003, y el año pasado, formó parte de la lista que los vocales progresistas lanzaron a sus compañeros conservadores para elegir a los dos candidatos del Consejo General del Poder Judicial para el Tribunal Supremo. Si bien en esa ocasión no pudo ser, ahora Perelló, cercana a la magistrada y ministra de Defensa, Margarita Robles, y miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, se ha erigido como la única candidata capaz de sumar los apoyos de ambos bloques, imponiéndose en nombres como Pilar Teso o Pablo Lucas percibidos igualmente como moderados o la también progresista Ana Ferrer. Pues bien, esta es la noticia. La magistrada Isabel Perelló, primera presidenta del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Queremos leer tu opinión, anímate y déjanos un comentario. Un saludo. Un saludo.